Natalí Linda muñequita que algún día que será Y emociones a mi vida tú le darás Me alegrarás y me amarás Y me dirás te quiero Natalí es tu nombre, todo eres en mí Pequeño capullito de Alelí Tu linda mirada como dos luceros Me abrazas y me dices te quiero Te quiero Música Linda muñequita que algún día que será Y emociones a mi vida tú le darás Me alegrarás y me amarás Y me dirás te quiero Natalí es tu nombre, todo eres en mí Pequeño capullito de Alelí Tu linda mirada como dos luceros Me abrazas y me dices te quiero Te quiero Natalí es tu nombre, todo eres en mí Pequeño capullito de Alelí Pequeño capullito de Alelí Tu linda mirada como dos luceros Me abrazas y me dices te quiero Pequeño capullito de Alelí Pequeño capullito de Alelí Pequeño capullito de Alelí Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero